¿Qué es la expresión 2023? ¿Qué es la expresión 2023? El valiente de arte, Martín Malar, desde las 12 horas. En las redes sociales se tiene que comunicar conmigo. Esto lo hacemos en conjunto con una productora de Córdoba que está trayendo estos certámenes al interior. Hace muchos años que viene participando y tenemos el agrado de poder traerlo a la ciudad de Belville por primera vez. Y bueno, realmente es una movida muy interesante. ¿Por qué? Porque hay gente que a lo mejor le ha quedado en su vida la materia de poder participar de algún certamen alguna vez en canto, en danza, en música. Entonces me parece una oportunidad interesante para que esa gente venga a participar. Y como es una instancia pre-competitiva la gran final se va a realizar en el Teatro Luxor en Carlos Paz. Así que esto solamente es la instancia anterior. En el Teatro Luxor tenemos jurados de nivel nacional donde seguramente los premios son muy importantes y quizás, ¿por qué no?, una salida a poder grabar su primer disco o poder tener la salida a alguna academia, institución importante. Pero sobre todo es para que la gente... Hay muchos cantantes, bailarines, músicos que quieren y participan de estos certámenes. Entonces también es muy importante para ellos darle la posibilidad de que puedan seguir creciendo en lo que ellos hacen o en su arte. Pero lo importante es que hay mucha gente que le ha quedado como materia pendiente poder participar alguna vez de algún certamen. Bueno, esta es la gran oportunidad que traemos para la ciudad de Belville, la zona.